de la ciudad de Chimaltenango. De hecho, podríamos mencionar que el paso del libramiento de Chimaltenango será habilitado de 6 de la mañana a 6 de la tarde únicamente. Vamos contigo, Mabel, para que nos puedas ampliar esta información. Adelante. Gracias, compañeros y televidentes. Y es que efectivamente el paso por el libramiento de Chimaltenango ha sido irregular por los diferentes derrumbes que se han registrado. En este caso es importante destacar que ayer a eso del mediodía fue habilitado, pero se registró un nuevo derrumbe. Ante ello, pues fue cerrado por algunas horas. Sin embargo, ya se ha establecido que estará funcionando en algunos horarios. Y es Juan Carlos Aquino quien nos dará detalles de cuáles son estos horarios y también en qué en qué kilómetros también hay algún tipo de riesgo. Gracias. Como bien lo dice, ayer quedó habilitado el libramiento de Chimaltenango. Obrigada de Provial brindan seguridad vial en el sector, dado que los horarios para poder transitar en esta importante carretera son de 6 de la mañana a 6 de la tarde. En los horarios donde no se puede transitar, pueden utilizar del kilómetro 49 hasta el kilómetro 55 para luego desviarse hacia el área de los aposentos y retomar la ruta intraamericana. Brigada de Provial brindan seguridad vial. Es importante mencionar para las personas que transitan o usan el libramiento de Chimaltenango que a la altura del kilómetro 61 hay un carril reversible de aproximadamente 700 metros. La circulación es normal, no genera congestionamiento, pero continúan los trabajos por parte de la empresa encargada. Muchas gracias, Juan Carlos. Y entonces, amigo televidente, tome en cuenta usted esta información. A partir de las 18 horas para las 6 de la mañana está deshabilitado prácticamente el libramiento de Chimaltenango, únicamente del kilómetro 49 al 55 es donde se puede transitar, pero se tiene que hacer el desvío para llegar hacia la ruta interamericana por los aposentos. Así que tome usted en cuenta esta información y también estar atento a las recomendaciones que se emitan por parte de las instituciones, tomando en cuenta también acá que en el kilómetro 61 es donde se han registrado los derrumbes de mayor densidad y esto pues de alguna manera ha puesto en riesgo a las personas. Así que es información que podemos actualizar a esta hora del día. Con imágenes de Mauricio Soto, retornamos con ustedes al estudio principal. Muchas gracias, Ligia, por la información. Definitivamente es una situación que hay que tomarla en cuenta y sobre todo tenerla muy presente, porque en ese horario usted podrá circular por el libramiento Chimaltenango únicamente de 6 de la mañana a 6 de la tarde, con una revisión constante por parte de las autoridades, monitoreos constantes directamente en ese sector. ¿Por qué no se permitirá directamente la circulación después de las 6 de la tarde y en horas de la noche y madrugada? Porque este sector es demasiado solo, es demasiado peligroso con los antecedentes que ya se han observado con relación a los diferentes trabajos y diferentes derrumbes que se han presentado en el trayecto de esa ruta. En horas de la noche es aún más complicado observar si hay algún derrumbe. Muchos de los vehículos no cuentan con buenas luces, imagínense, tienen luces muy bajas o hay vehículos que están muy polarizados y de noche no tienen un alcance respectivo. A raíz de esta situación, pues se permite el paso por este lugar únicamente durante el día para que usted pueda tener una visibilidad aún más amplia de todo lo que ocurre y que pueda usted estar alerta ante cualquier situación. En cambio, en horas de la noche, en la oscuridad, pues esto es prácticamente imposible y lo que queremos evitar es justamente que usted tenga más accidentes de tránsito. Así que esta es la información que nos trasladaba nuestra compañera Maybol Saucedo con relación al horario, a la restricción del transporte liviano y pesado que se tendrá directamente en ese lugar. Importante que usted lo tome en cuenta porque después de las 6 de la tarde para conducirse en horas de la noche y madrugada sobre este lugar tendrá que hacer el paso respectivo por Chimaltenango. Sabemos que este libramiento fue catalogado prácticamente como un desfogue del tránsito vehicular que se hacía en Chimaltenango. Ahora, pues si usted transita en la noche y madrugada tendrá que pasar nuevamente por ese lugar. Si no, pues se tiene de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde para poder transitar por el libramiento. Pero siempre con mucha precaución y recuerde tener a la mano los números de emergencia ante cualquier situación que se pueda presentar. ¡Gracias!